¿Qué falta de gente? ¿Qué falta de gente de su casa ya? No, ya. ¡Era! ¡Era! Este... Ahí estoy. Ah, entonces estamos de aquel lado. La verdad es que hay falta de vida. No sé por dónde empezar, pero yo quisiera aprovechar el máximo del tiempo sumo. Yo quiero irte. Yo tengo todo el tiempo. No, yo quería oírlo usted también. Sí, pero primero quiero irte yo a ti. Yo que estoy bien. Don Enrique Capriles, que ha tomado una posición firme, pero que al retractarse aquel miércoles 2017, nos dio una adversidad final. Si tú dices que te robaron la elección, tú eres el presidente electo, ¿no? Si tú eres el presidente electo... O actúas como tan... O actúas como tan... En el tema que lo tuyo ha sido una salida, una patrón. No, ya no es una cosa. La reacción de la reunión de Beleda, la reunión de Jaúas, y que es horrible, parece terrible. O sea, la respuesta cual fue, nos parece maravilloso que se recarlezcan relaciones, porque nosotros creemos que Venezuela puede tener relaciones con todos los países. No, por favor, eso... Pero usted no vio que... Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, y se me dieron ganas de llorar, que yo decía, bueno... Esta gente... Además, que me ha ido por todo, no lo puedo haber sido. Además, yo tengo una indignación, porque yo debí haber ido antes al Departamento de Estado, yo debí haber... Saber, hemos debido hacer otras cosas. Bueno, se tiene que sentar con los actores claves, llevando la información clave, que el Congreso reaccione. O sea, eso puede ser que aquí está pasando, esto está pasando en Venezuela, y la gente no se entera, porque al Departamento de Estado no le parece que esto es grave, o porque no tenga más remoto idea que hacer con Chávez y con Israelismo. Ellos tienen muchísimo miedo, que se tiene que yo vaya y me reúne con el Departamento de Estado, con los senadores, o con personas que puedan tener capacidad de influencia, y posicionar una línea radical, como me califican, confrontaciones no dialogantes, no electoral. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué me interesa? Ramón Guillermo Aurelio le ha dicho, sí señor, Ramón Guillermo Aurelio le ha dicho al Departamento de Estado, que la única manera de salir de esto es provocar y enfrentar una crisis, un golpe de Estado, un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación, donde se genera un sistema de control social total. ¿Qué está poniendo abajo en paro al interior? ¿Dejamos un tiro? Sí señor, y no solamente Ramón Guillermo, sino el grupo que está alrededor de Capriles, de Pirino. Entonces yo le digo, mire, pero es muy duro, porque yo, por ejemplo, me fui para Washington, y Ramón Guillermo, a la semana que viene. Y él decidió ir a raíz de una conversación que tuvimos conmigo, porque, ¿qué es lo que pasa? Que no quiere que yo me encargue del tema internacional, y ya dijo en la mesa, que un requisito, un elemento sin, un punto de honor, para que él conserve, y él sea secretario general de la MUD, es que la coordinación de todo el área internacional, la conserva él, se quiere los dos sombreros. Así es como lo escucha. Se quiere destacar. Es una grosería. Es una grosería. Y además, mira, yo sí creo que había muchos logros en estos tiempos, pero usted tiene que reconocer que estos logros de ahora es producto del trabajo que se hizo antes, y que el contexto cambió. Yo no sé si, seguramente el contexto cambió. Eso es lo que es, lo que es que las cosas se dicen. Yo, yo la escuchaba, y yo decía, yo no me imaginaba la mezcindad y la pequeñez en un hombre que yo he tenido tanto respeto siempre, ¿no? Oye, eso que me estás diciendo, yo lo he tenido y estaba allí. A mí me dio, entonces no al final, lo que le digo, yo no, hay gente que dice que es marxista, que no es cierto, ojalá fuera a mí. Ojalá fuera a mí. Yo creo que eso, yo creo que él tiene una estrategia distinta a la que yo represento. Él piensa que es peligroso tenerme a mí como un electrón libre legitimado, diciendo lo que me da la gana y además diciéndolo en nombre de la mesa en la unidad. Porque nosotros tenemos que elevarle el costo político, estos vagabundos, empezando por los gringos y siguiendo por los colombianos y los brasileros, que bueno, esos sí se llevaron el premio récord, o sea, no, el Oscar. Tienes que fijarse la lengua. No, yo sé, porque yo tengo que decir que me estoy desahogando con ustedes. Ahora, ¿qué hago con Ramón Lidero? Driblarlo, como hacen el fútbol. Yo creo que yo podría ganar tiempo, pero no veo, o sea, avanzando mi cosa, pero yo no veo fácilmente que yo pueda mantener una estructura totalmente paralelica a Ramón Lidero con la zona, porque le ve conmigo. además, él tiene una capacidad de estantaje enorme. Mira, pero una última cosa, con el tema militar y lo que hemos planteado del golpe que ya ocurrió, ¿no le parece que ellos tienen que ir a un segundo? Yo creo que sí. Yo tengo un correo electrónico, ustedes, yo tendría que abrir un post mail. Un post mail es un correo seguro, muy seguro, ingresado, y es muy fácil de abrir. Y ahí por ahí podríamos enviar un tello de información seguro. me gustaría muchas. Lo único que yo quiero es que alguien vea yo mandando su correo. ¿Por qué? Porque no quiero parecer como que yo estoy socavando, conspirando contra el rey. No quiero. ¿Contra el correo? ¿Contra Enrique Capriles? Contra Enrique. Pero en cualquier caso yo estoy conspirando contigo. ¿No sabes? el bien que me hace verlo, porque es verdad. Bueno, yo veo que al menos te sirvo para que lo dejes un grupo también. No. 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 Fíjense. En primer lugar, que lo dejes que lo dejes